Pese a la inversión de cerca de 45 millones de dólares en el remozamiento de la zona colonial, los trabajos realizados en algunas calles ya empezaron a deteriorarse. Sin embargo, ya el Ministerio de Turismo cuenta con el visto bueno del Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento de un préstamo de 90 millones más para el remozamiento de una segunda fase, cuando aún la primera presenta serios problemas. En calles históricas como el arzobispo Meriño, Isabel la Católica, las Mercedes y otras del Centro Histórico se deterioran y los desagües pluviales están tapados, al punto que produce un hedor que afecta el turismo en la zona. Han roto toda la calle, lo contiene más o menos y se ha hecho un mal trabajo. O sea, en la primera etapa ha quedado esto totalmente rivalizado, un desastre. Lo que ellos han hecho es un disparate, que se ha tapado todo, el agua, todo lo contiene, suben cuando hay una lluvia grande, los negocios se han ido al suelo, o sea que no han hecho nada, que no vuelva a suceder esto. Abren una zanja y ya los dos meses otra vez, tienen que abrirlo otra vez porque no sirven los trabajos. Eso está ahí por allá abajo totalmente deteriorado y según tengo entendido hay unos millones largos en ese tipo de trabajo y no veo la calidad que tienen esos trabajos. Otros problemas son los pilotillos para evitar que vehículos se estacionen en las calles. Unos se están oxidando, otros son tumbados por vehículos. Los muros en las aceras, algunos de ellos ya fueron derribados mientras que las plantas ornamentales se deterioran. Ya tú puedes ver que yo como comerciante de la zona colonial, te puedo decir que principalmente aquí la cuestión de los transformadores que estaban montando ahí, eso duró un año y pico y nos afectó bastante en mente a todos los comerciantes de esta zona, de la restauración. Prácticamente nosotros tuvimos mucho que trasladarnos, mudarnos, hacer ciertas cosas porque no aguantábamos ese tiempo. Porque ellos más o menos tratan la cosa al paso, lo hacen los trabajos, dilatándolos para más o menos demostrar como que hacer la cosa más larga para beneficio propio. Aparte de que cierran las calles sin ni siquiera informarnos, se toma un tiempo que yo no termino tampoco de entender. Entonces tampoco tenemos quien nos defienda a nosotros como pequeños comerciantes. A pesar de la inversión millonaria en dólares, la falta de iluminación y escasez de parqueos, entre otros males, también afectan la zona. Ha verbalizado totalmente. Entonces prácticamente eso es para demostrar que eso hicieron un trabajo y eso es mentira. Eso nada más es un ejemplo, un hallante. Nosotros queremos que prácticamente se haga el trabajo como se debe. Los negocios se han ido a las quiebras, todos los contenidos se han tapado, no hay trabajo para la juventud, que haga unos trabajos para la nueva sociedad de la juventud de aquí de este proyecto y que se resuelva todo como se pueda, como debe de ser. Las calles de la zona fueron remozadas con un sistema de tuberías para instalar el cableado sosterrado. Sin embargo, se puede observar que los mismos continúan en los postes de luz sin ser removidos. Los residentes en las zonas que aún no han sido remozadas esperan que esos trabajos no se realicen con tanta lentitud, igual que los anteriores, debido a que las consecuencias trajo como resultado la quiebra de varios negocios. Junior Trinidad, Objetivo 5